¿Qué es la tercera etapa de la campaña de papel 2011? La verdad que la cantidad de material que tenemos para reciclar es muchísimo, así que vamos a estar un largo rato trabajando. ¿Qué es la tercera etapa de la campaña de papel 2011? Se ve notablemente el apoyo de la gente con respecto a lo que ha sido esta convocatoria, apoyar también a la campaña de la militante. Por supuesto, la gente de Hernando la verdad que ha tenido una respuesta increíble con nosotros, tanto la gente particular como los comercios nos han apoyado muchísimo en esta campaña. Bueno, y ese apoyo se ve reflejado realmente en el partido donde tenemos casi todas las habitaciones ocupadas, habitaciones donde hay hasta el techo de cartón. Y bueno, realmente menos mal que vinieron los de la papelera porque ya no teníamos más lugar donde poner todo el material que nos han ido dando durante estas tres semanas, que fue la última etapa desde la última recolección que hicieron de papelera. Gracias por ver el video. Bueno, en esta oportunidad sería la última fase de la primera convocatoria a reciclar papel. Pero en primera instancia se había dicho que si esto era con una respuesta favorable por parte de la gente, la idea era seguir trabajando, ¿tienen pensado volver a realizar esta campaña ya para el 2012? Sí, en principio la campaña iba a durar un mes, iba a ser hasta el 17 de octubre. La verdad que por la respuesta de la gente decidimos extenderla porque realmente era increíble la gente, cómo se acercaba hasta el partido, cómo nos traía material o pasaba dejarnos direcciones para que fuéramos a buscar las cosas, los diarios, las revistas que tenían en la casa. Y bueno, fue muy buena la respuesta, en principio decidimos terminarla ahora porque tenemos planeado, ya tenemos planeado hacer otro tipo de actividades que van a requerir de tiempo de preparación. Así que bueno, para poder cumplir con lo que ya teníamos pensado decidimos cortarla. Y sí, se evalúa la posibilidad de que el año que viene poder empezarla nuevamente. No sé si nosotros solos ya con otra institución cambiar quizás la modalidad, pero bueno, por lo menos nosotros hemos dado el puntapié inicial para que cualquier otra institución, cualquier persona que quiera hacer reciclado de papel, la verdad que es un trabajo muy importante porque ayuda mucho el cuidado del medio ambiente y la cantidad de árboles que se salvan por kilo de papel que se recicla es muy increíble. También se evita la contaminación del agua. Es un proceso muy importante y bueno, creemos que si alguien más puede tomar la aposta de esto, bienvenido sea. Bueno, la verdad que ayuda a una concientización ecológica y también ayudamos a que la gente pueda liberarse de ese papel que tiene de sobra en su casa, en su oficina y demás. Y también colaborar con algunas instituciones. En esta oportunidad los elegidos fueron los cuatro secundarios, las comisiones de los cuatro secundarios que tenemos aquí en Hernando. Sí, la verdad que la idea principal era sobre todo ayudar al medio ambiente y bueno, como esa ayuda traía una consecuencia económica, había que destinarle un fin solidario que fueron los cuatro institutos secundarios. Bueno, esperamos que esta ayuda, que nosotros es un granito de arena que podamos aportar, esperamos que le sea realmente útil y sobre todo, bueno, el hecho de haber ayudado a la sociedad a tomar conciencia. Hay mucha gente que ya tenía conciencia porque de hecho, gente que no tiraba el papel pero que por ahí no sabía qué hacerlo. Entonces había gente que decía, qué bueno, porque nos traía diarios. Hay gente que nos ha traído revistas del año 80, que uno dice, tanto tiempo. Y bueno, no la tiraban porque precisamente les daba lástima que se destinara a basura cuando sabían que se le podía dar otra utilización que podía ayudar al medio ambiente. y bueno, vamos a ver. Bueno, Laura, cambiando de tema y ya en otro plano, se acerca el 10 de diciembre y obviamente vas a estar asumiendo como legisladora provincial, cuáles son las expectativas, cómo te perfilás para asumir ese cargo que ya recibiste el diploma semanas atrás. Bueno, en primer lugar, contame cómo lo viviste a esa entrega tan importante y por otro lado, cómo te perfilás para llegado el momento de asumir la responsabilidad de la legislatura provincial. Bueno, la verdad que ese momento fue un momento muy importante para mí, de muchos nervios y de mucha ilusión, porque uno no solamente está recibiendo un título uno, sino que hay todo un equipo de trabajo por detrás. La militante, tanto a nivel local como a nivel provincial, está conformada por muchísimos jóvenes, que gracias al trabajo que todos ellos realizaron, es que, bueno, se dio la oportunidad de que yo pudiera estar ocupando este cargo. Realmente sentí mucho el apoyo de mis compañeros ese día. Y, bueno, con respecto a cómo se viene el futuro, ya estamos trabajando, estamos con reuniones, estamos hablando con los intendentes de las distintas localidades y jefes comunales para ver, bueno, un poco qué es lo que sí viene. También mi trabajo también es un poco continuidad de lo que venía haciendo Lichi, entonces es como que no es algo tan nuevo, pero es distinto, hay muchas cosas todavía por hacer, hay muchas cosas que ya se han hecho y que hay que continuarlas. Entonces, bueno, con mucha expectativa, muchas ganas y sobre todo mucha responsabilidad. Sé que el voto de confianza que han hecho en mí es muy importante y, bueno, esperemos responder esas expectativas. Bueno, muchísimos éxitos para lo que se viene y felicitaciones por la militante, por este trabajo, por esta respuesta que han tenido por parte de la gente, porque se ha notado realmente el entusiasmo y seguramente ustedes lo han transmitido, por eso este es el resultado. Bueno, muchísimas gracias Silvina y hasta la próxima. ¡Gracias!